12.32, aquí están los deportes en Noticias Capital, comenzamos hablando del independiente Santa Fe, que ayer ya había confirmado a su refuerzo número 13, Sergio Herrera, y hoy se anunciará si Jonathan Copete vuelve o no a ser parte del Expreso Rojo. El presidente cardenal César Pastrana confirmó que el regreso de Jonathan Copete al cuadro albirrojo está muy cerca de Darcy. Esperamos que esta noche o mañana más tardar ya podamos definir si definitivamente Jonathan está con nosotros, estamos cerca de conseguir de que vuelva Santa Fe. Solo faltan finiquitar detalles para que el delantero que le diera el gol a Santa Fe con el que los rojos se coronaron campeones en 2012 regrese al Expreso. Esperemos a verlo de Copete, tenemos mucha ilusión, tengo mucha esperanza de que este jugador se concrete. En otro tema Pastrana confirmó la salida de Jefferson Cuero al no presentarse a los trabajos de pretemporada. Vamos a ubicarlo en otro equipo, estamos mirando posibilidades para el exterior, es declarado transferible y estamos escuchando ofertas. Quien ya se unió a la concentración de Santa Fe fue el delantero Sergio Herrera, que llega con el reto de ratificar el rótulo de goleador. Siempre pensando en poder hacer goles que le sirvan al equipo para sumar y para conseguir cosas importantes. Siempre trato de enfocarme en lo colectivo y bueno, en lo personal las cosas se irán dando a medida que el colectivo vaya elevando el rendimiento, cada uno va a sobresalir. Barranca no desconoce las virtudes de Wilder Medina con quien competirá por un puesto en la titular. De pronto Wilder es más rápido, yo soy el jugador más de área, más potente, con más juego aéreo, es lo que te puedo decir ahorita. Con la llegada de Copete, Santa Fe cerrará su libro de contrataciones en 2014 para afrontar la Liga de la Copa Colombia y la Copa Libertadores.